Hola que tal, los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija Mandy Estrella Neptuno, en fondo de bikini, estará tocando el grupo Bob Esponja y su banda rockera, Johnny Depp y sus bongos, Calamardo y su clarinete Eh, la comida estará tocando Patricio despierta que ya me estoy cansando de sostener la cámara Eh, los chicos que lloran Y habrá un caballo de mar de, creo que es de 10 mil dólares, el primer lugar, Y al otros dos, por ahí nos acomodamos, la misa es a la una y media de la tarde, en el crustáceo cascarudo, También estaremos celebrando el cumpleaños de mi amigo Don Cangrejo Quedan todos cordialmente invitados, gracias Soy fanático de los chicos que lloran desde hace muchos años Y arriba Brian y Kevin Son tus favoritos ellos Siempre desde chico he sido fanático de los chicos que lloran Ok, y como padrino de Mandy que le vas a regalar Hay muchas cosas Ooooooooh 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 ¡Gracias!